La nueva pista de skatepark dispondría de unos 2.000 metros cuadrados, doblando en capacidad a la que existe actualmente en Las Albinas, y se construirá en un solar municipal situado en las inmediaciones de Huerta Rosario. El diseño es del skater local Alberto Velázquez, y según ha apuntado el alcalde Ernesto Marín, servirá para satisfacer la demanda de los usuarios y aficionados de un nuevo espacio para la práctica de este deporte. Fruto de esa colaboración siempre de los deportistas con la dirección de deporte, pues surge esto, que yo creo que realmente merece la pena, lo tenemos por aquí. Por cierto, es un diseño muy innovador, muy innovador, un diseño que es una preciosidad y que sobre todo cumple las exigencias que tienen los deportistas de este deporte. Así que yo creo que estamos en una buena la zona de la banda. Es verdad que necesitaban este tipo de instalaciones, y por lo tanto, pues ahí vamos a estar. Marín también ha avanzado detalles de la ampliación del graderío en el Huerta Mata. Se construirán 500 plazas más, nuevos vestuarios, aseos, una sala de musculación y un bar cafetería. Con esta actuación se completa la realizada en este equipamiento deportivo que integra la edificación de la cubierta del graderío recientemente finalizada y la reurbanización del recinto exterior, lo que supondrá una inversión de más de 250.000 euros en este complejo deportivo de carácter público. ¡Gracias! ¡Gracias!